Vamos a saludar a Alejandro Almendra, es el presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio 5 de Abril, porque en las últimas jornadas se provocaron, se sucedieron hechos de vandalismo en la sede de esta Sociedad de Fomento de este barrio. Hechos en principio menores, pero que alertan a la comunidad, básicamente a ese sector de la ciudad. Alejandro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a vos, a todos tus colegas ahí en el piso y a todos los oyentes. Hola, buen día. Bueno, ¿qué fue lo que constataron en los últimos días? Sí, lamentablemente y con mucha tristeza que nos deja como comisión, principalmente del barrio, y también como vecino, ¿no? Nos encontramos que la semana pasada nos rompieron una salida de aire de uno de los calefactores nuevos que hemos comprado con tanto esfuerzo, ¿no? También nos encontramos con distintas pintadas en la Sociedad de Fomento, alguna que otra rotura de vidrio y algunos destrozos en la plaza de algunos juegos del barrio, Cristian. ¿En dónde se encuentra la Sociedad de Fomento y si tiene algún indicio? Sí, en la Sociedad de Fomento se encuentra en lo que es en calle La Paz 198, en La Paz de Saavedra, donde está ubicada también la plaza, y los indicios nosotros creemos que son gente, son más que nada actos de vandalismo, ¿no? Donde entendemos que podrían llegar a ser menores de edad, lo que provoca en este tipo de situaciones que, bueno, insisto, cuando tomamos conocimiento de todo esto, como comisión, estamos muy tristes que esa sería la palabra, porque, insisto, Cristian, con esto que es mucho el esfuerzo que llevamos a diario desde la comisión con la compra del calefactor, en este caso, que era muy necesario para las actividades que llevamos a diario, y bueno, ahora volver a empezar, más que nada desde lo económico y el tiempo, ¿no?, que lleva a reparar todo esto. ¿Tenían algún antecedente inmediato de algún hecho similar? Hechos similares, no propiamente desde lo que es en la sociedad de fomento, y también la semana pasada, una vecina que está en diagonal, saltaron el patio, y le abrieron el vehículo y le robaron la batería del auto, también, pero hechos, gracias a Dios, no de una entradera hasta ahora, lo que es en el hogar, pero sí, este tipo de hechos se están registrando más seguido, ¿no? Ahora, veía una fotografía donde también, por ejemplo, prendieron fuego un cesto de basura. Un cesto de basura también, esos cestos, la verdad que también habíamos realizado la gestión con el municipio, de cual aprovecho la oportunidad para agradecer al municipio, que siempre nos da una mano en todo lo que está disponible, y es muy difícil, esto quiero que por ahí se entienda, que gestionar, estar atrás de cada situación, nosotros como comisión tenemos un fuerte compromiso con el barrio, vemos una luz que no funciona, enseguida la estamos reclamando, entonces esto más que nada es lo que nos perjudica como barrio, así que bueno, intentamos estar detrás de cada vecino que nos hace llegar su reclamo, ¿no? Alejandro, ¿y qué implica para la cotidianeidad hoy, mañana, por ejemplo, esto que ha pasado? Sí, implica ahora tener que sacar un presupuesto nuevo, una cuestión económica, también nos resulta el tiempo, Cristian, nosotros, bueno, justamente hoy tenemos reunión de comisión donde lo primero que vamos a tratar va a ser esto para las actividades cotidianas que llevamos adelante en la sociedad de fomento, donde un calefactor que no funcione con las temperaturas se complica, ¿no? Bueno, actualmente se encuentra disponible el móvil de la policía instalado en la plaza del barrio, también aprovecho la oportunidad para agradecer a la Secretaría de Seguridad del municipio, pero bueno, a veces suceden estas cosas y bueno, tenemos que seguir luchándola, Cristian, como quien dice, ¿no? A ver, el faltante del calefactor que directamente arrasaron, se llevaron, tenemos algunas fotografías aquí, se llevaron el calefactor recientemente adquirido, lo que decíamos de los cestos que incendiaron, y además las pintadas, las pintadas... Exacto, exactamente, pintadas, lo cual, bueno, eso conlleva otra vez comprar pintura, manos de obra, tiempo principal, y una cosa más, Cristian, tiempo atrás también, nosotros tenemos, digamos, gran compromiso con las instituciones del barrio, entre ellas tenemos la iglesia, tenemos la escuela 45, la 44 también, donde adquirimos árboles en aquel entonces, y realizamos todo lo que es en el arco perimetral de la escuela, y bueno, ahí logramos trasplantar alrededor de 11 árboles, y nos encontramos como que a los dos días, tenían rotura de los mismos, y algunos directamente los habían extraído y robado, como quien dice, ¿no? Lo habían hurtado. Ah, increíble, increíble lo que estás contando. La verdad que sí, y nos duele mucho, realmente, nos duele mucho, porque, como vuelvo a repetir esto, cuesta mucho, cuesta mucho, yo esto siempre lo charlamos con los vecinos, escuchamos mucho al vecino, y queremos que entiendan que no es fácil gestionar desde una luz quemada, no es fácil pedir un árbol, a eso que a mí me toca como presidente, y a toda la comisión que me acompaña, que somos verdaderos, le metemos mucha garra entre todos de la comisión, y eso es lo que a veces el vecino por ahí no comprende, que no es fácil gestionar, a eso es lo que voy, Cristian. Alejandro, gracias por atendernos. No, 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 gracias a ustedes, un saludo a todos ahí.